Buenas tardes a todos, soy Traxium, bienvenidos al siguiente capítulo de la serie con Judea. Me he pegado un huevo de reinicios, ¿vale? No sé exactamente cuántos, pero yo me he pegado una noche durante bastantes horas intentando que salga bien la partida, porque siempre pasaba alguna putada. En una me sentí fuerte para ir contra Egipto y me he partido la cara, en otra Egipto me he quitado acceso a estos territorios del sur, que son unos que siempre tienes que intentar tener disponibles, y en fin, ¿no? Acabo de terminar la guerra en esta situación, ¿vale? He ganado a Frigia, declaré la guerra en solitario porque Egipto me rompió alianza, pero bueno, ha ido bastante bien. Y, por un lado, cosas que me gustan de cómo está yendo esta partida, ¿vale? Egipto se ha expandido hacia el norte, no tanto como en otras partidas, ¿vale? Tenemos acceso a esta provincia que tiene mar, por ejemplo, si nos quisiéramos ir, yo que sé, a conquistar Creta, por ejemplo. No creo que lo hagamos, ¿no? Pero es una posibilidad que está ahí. Y también tenemos la posibilidad de ir hacia el sur, ¿vale? Que esto es algo que he intentado revisar bastante en las partidas, de quedarme samaría totalmente. Entonces, estamos en una situación bastante buena. Estamos en Manpower, es cierto. Y podemos completar misiones por aquí hacia Palestina y poquito más, en realidad, ¿no? O sea, la mejor partida realmente se dio en el trial que hicimos en directo. Que fue un... De hecho, os la voy a enseñar, ¿vale? Porque la puse por... La puse por Twitter hace bastante. Esto. El día que puse que había soñado con música judía. Esto fue un try. Que es el mejor que me ha salido a la hora de conquistar territorio. Como estáis viendo por aquí. Pero después se fue a la mierda, ¿vale? Porque atacó a Egipto y la lié. Entonces, no sé qué es lo ideal realmente en estas partidas, ¿vale? No sé qué es lo ideal. Yo voy a intentar jugar a partir de la medida de lo mejor que sepa. Haciendo uso de mis habilidades. Y tenemos que poner una nueva familia prominente. Vamos a buscar un tío que sea bastante leal. Este es bastante leal. Son bastante leales todos, sobre todo estos dos. Es que voy a poner, por ejemplo, a este que tiene bastante buen marcial. Quizá pueda servir a su familia como... Eh... Líderes marciales, quizá. Más tarde. Y aquí no voy a poder salir. Me cago en la puta madre. Que se van a quedar estas 7000 tropas. Hostia, esto es una putada, ¿eh? Me tendría que dar acceso Frigia. Para salvar estas tropas. Ah, me lo da. Pues fíjate tú que bien. Fíjate tú que bien, porque si no esto era una liada que flipas. Eh, no importamos. Cuero, no pasa absolutamente nada. He estado spameando todo el rato. Esto también lo he cambiado. He estado spameando todo el rato el augurio de Moisés. Porque nos da inversiones gratuitas en provincia. Y fijaros que ya tenemos un montón de... Eh... Tenemos un montón de... De rutas comerciales, ¿vale? Voy a probar algo de musicote. Necesito motivarme para esta serie, ¿vale? Y esto se queda muy... Tranquilo, si no. Vamos allá. Vale, en principio ahora necesitamos que pase bastante el tiempo. Necesitamos recuperar Manpower. Lo ideal sería expandirnos por Lithian, ¿vale? Invadir a estos tíos... Conquistar toda la península de la Vika, ¿vale? Es un proyecto que podemos tener. Mala noticia es que creo que están aliados con Egipto. Pero están en guerra. Y obviamente nos molaría bastante tener un aliado. En una partida conseguí aliarme con el Imperio Selúcido. Vamos a subir relaciones con ellos. Por si, yo que sé, cuela, ¿sabes? Si queréis que os enseñe cualquier cosa o cualquier historia, comentadlo, chicos, ¿vale? Si no, esto se queda un poquillo aburrido. ¿Potencia aburrido del 15%? Quizá podríamos cambiar esto ahora, ¿no? Líos por comercio, producción nacional de esclavos. Pero tienen que ser religiosos. Es que es un poco mierda esto, tío. Pero vamos a ponerlos de momento. Es un poco mierda, pero lo vamos a poner de momento, ¿vale? Bueno, ya veis que el Manpower nos ha absolutamente volado, ¿vale? El tema de juntar los ejércitos es que igual se vuelve desleal el tío que los lidera. Entonces, me preocupa. No quiero hacerlo de momento. No quiero pillar ninguna invención de momento. Podemos subir la estabilidad, quizá. Eicto, no hay interferencia. Podría estar bien, pero sigo queriendo Manpower. Desgaste. Tenemos bastantes fuertes. Podemos mejorarlos fuertes. Y ponernos un poco de forma estratégica. Esto está mejorado. Este no. Este no, pero quiero en la frontera. Dios, bastante jodido poner aquí fuertes, ¿eh? Ya que en el norte casi me olvidaría. Me importa más el sur. Uno aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Vamos allá con los fuertes. Sobornos el videojuego, chicos. Ha vuelto. De momento, no tenemos que sobornar a nadie, lo cual mola. Y si aumentamos nuestras tropas, igual los solicitados nos dan alianza eventualmente, ¿eh? No es locura que nos la den. Este evento mola porque nos da artefactos, pero hay que gastarse bastante pasta. Y creo que no lo quiero hacer. ¿Quién obtiene oratoria? Demodanas, Timoreis. Venga, nos dan una figura de fertilidad antigua. Que la podemos colocar en Jerusalén. Crecimiento de población local. Vamos a ponerlo. Está aquí. Van a crecer un poquito más. Provincia capital a tierra santa. No sé si puedo... En este juego no puedo renombrar las provincias, tío. Pero si quieres hacemos otra cosa. Pero las provincias no las puedo renombrar en este juego, ya lo siento. Estamos a punto de reforzar del todo ya, creo. Pero bueno, nos interesa jugar pasivo ahora, hacer fortalezas. No sé si las podemos mantener, pero en la medida de lo posible tenemos que tener mucha fortaleza. Y no sé si esperará que Frigia o Egipto entren en algún momento malo y atacarles. Sobre todo lo ideal sería expandirse por el sur, tío. Pero tiene que entrar en Cris el Egipto. Buscamos alianzas. Estos no me dan. Quizá mejorándoles. Y este es desleal. Que es general además. El muy perro. Y tiene al mayor ejército. Vamos a quitárselo. Es que es el mejor general que tenemos. Pero este también es bastante bueno. Es leal, ¿no? Más o menos. Sí, es leal. Venga, pues que se quede. Vamos a entrenar, ¿vale? Vamos a entrenar. Queremos subir la experiencia militar. No es tan útil entrar en este juego como en el EU4. Pero bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Así que nada, a pasar el tiempo. Y a buscar nuestra oportunidad, chicos. Si es que es una partida complicada. O sea, si tiene alguien para casa. En edad casadera. En edad de merecer. Ah, se ha casado ya. Vamos a apuntar a esta chavala. Porque cuando se ponga en edad de merecer. Vamos a intentar casarnos con ella, ¿vale? Vale, estamos acumulando otro paso ahora. Realmente molaría tener más. Pero de momento trabajamos con lo que tenemos. Ah, estos eran bárbaros. Ah. Si les salta una crisis o algo, molaría también. No, estamos ahora pendientes, tío. Puede pasar absolutamente cualquier cosa. Buscando aliados un poco también. Egipto está bastante mamado. Cuestión de Cerenica vendría. Pero no podríamos ganar. Un mercado. Venga. A ver qué tal vamos de dinero cuando estemos con los fortalezas, ¿eh? Estos son los de Infantería Ligera. No nos voy a quedar de momento. Casi podría aquí a nuestro... A nuestro rey, ¿sabéis? Casi pondría aquí a nuestro rey. Mejor. Vamos a hacerlo. Junio del 72. Vamos a poner a nuestro rey ahí. Para que se vuelvan leales a nuestro rey, ¿sabéis? Junio del 72. Vamos allá. Desarrollo centro comercial. Dos ciudadanos hebreos. Quiero muy fuerte a los dos ciudadanos. Lo que pasa es que no sé si voy a poder poner a mi rey. Ya sí. Qué guapos algunos retratos, ¿eh? Me siguen gustando. Y no lo puedo poner hasta 2 de junio del 73. Pues venga. Damos comercios. Me darían garantía. Acceso militar. Podríais garantizar. Pero me molaría bastante que me garantizase. Si se hubieran expandido un poco más, pero se han expandido bastante en realidad. Una guerra con Frigia no es tontería. ¿Cómo podrían defenderse? ¿Sabéis? Yo creo que no pueden. En fin. Vamos a seguir comerciando con ese tío. Nos da cositas buenas al fin y al cabo. 12 añitos. Esta chica. Estos me dan alianza. Vamos a dársela también. Acominamos Manpower. Todo el tiempo que pasa es bueno para nosotros. Ya lo sabéis. Vamos. Vamos a poner a nuestro gobernante. No, no podemos. Está súper dispersa Frigia. Sí, tío. Y quiero intentar abusar de ello. Nos da una inversión provincial. Que, por supuesto, vamos a invertir en otras inversiones empresariales. Pescado por aquí. Aquí no podemos invertir nada. Sí, la idea sería expandirse por Frigia, ¿sabéis? A ver si se mete en alguna guerra, chicos. Y la aprovechamos, ¿sabéis? Y Egipto, pues, para más tarde. O sea, si hay que dejar Egipto para más tarde porque Frigia está débil. Ya ves tú qué problema. Perdemos pasta, ¿eh? Con las nuevas fortalezas. A ver es lo que hay. Mientras no sea demasiado... O eso, buscar alguna forma de aumentar nuestros ingresos. Vale, Frigia quiere comerciar con nosotros. Me parece bien. Porque a nivel de leyes... Quizá con esto ganaríamos más pasta. Pero perdemos mucho manpower. Cosa abundante. Creo que esto nos da un bonus. No, nos dan 81 de oro. Que lo agradecemos bastante. Porque ahora justo que estamos perdiendo... Podría hacer más fortalezas. Probablemente. Fíjate tú que voy a perder 10 de popularidad aquí. Esta región que la tengamos entera es brutal, ¿eh? Y cuando la convirtamos nos va a venir... Nos va a venir súper bien. ¿Hay algo que aumenta la velocidad de conversión? Reputación diplomática. Ojo, eso, ¿eh? Nah. Joder, molaría conseguir el excedente de vino. Ahora que lo estoy viendo, ¿eh? Vamos a intentar sacar el excedente de vino en la capital. De hecho, eso igual nos salva bastante el culo. Valor comercial. Venga. ¿Cómo vamos de vino en la capital? Creo que no tenemos ni uno. Bueno, está bien. Vamos a intentar sacar el excedente de vino en la capital, ¿vale? Y eso, necesitamos que Frigia se meta en algún pollo, tío. Yo creo que puede conseguirlo, ¿vale? Yo creo que Frigia es capaz de conseguir meterse en algún follón. Pero ya vamos a sacarle reclamaciones. Mientras... Esto es una buena forma en la que invertir nuestro poder político. Avance de estudiatoria. Muy bueno esto. Lealtad de personajes. Coste de cambiar política de gobernador. Menos coste de celebrar triunfo. Pero no son muy buenos. En realidad no son muy buenos. Pero bueno, vamos a ir metiéndole... A Frigia. Una reclamación. Por... Es que Chipre molaría tanto conseguirlo, tío. Pongo que Fenicia Sur, ¿no? O Licia. No, Licia no podemos ni de coña. Fenicia Sur. Venga. Que nos interesaría un montonazo. ¿Y en qué gastarme el poder, la influencia? Crecimiento de población. Puede estar bien. A ver, vamos a hacerlo el vino primero. Ah, ¿ya no me lo dan? Es su bono de capital. Joder. ¿Cómo me fliparía tener excedente de vino, tío? Dátiles. Vamos a pensar esto bien, chicos. Vidrio nos daría excedente inversión en tecnología religiosa. Tiranía. Experiencia inicial. ¿El cuero lo tenemos? Sí, sí que lo tenemos. Es más, vamos sobrados. Cañao. Joder, es mala suerte, ¿eh? Que excedente en la provincia de Madera es impuesto local. El 3%. Vamos allá, vamos a estar en Madera. Y como digo, no nos interesa nada de los avances de la Toria. A ver qué tal los de Marcial o los cívicos. Pueden venir bastante calentitos. Y mientras tanto seguir acumulando manpower. Y toda la economía que mejoremos nos viene brutal para tener más tropas. Más en materia pesada. Cota de Maya de Ivernia. Toma ya. Habría que intentar aumentar la investigación en la capital. Podemos hacer edificios. Ahora que ganamos dinero. Un par de foros, quizá. Sí. Un foro por lo menos quiero hacer. Un acueducto hace falta también. Tampoco me quiero venir muy arriba. Y una academia. Me he venido bastante arriba, creo. Pero nos puede salir muy bien esto. Y aquí creo que teníamos reclamación por Filisteo. Es que Egipto es una locura. No voy a pensar en invadirlo de momento. Esta tiene 15 años. Está a punto de poder merecer. Y mi heredero está casado. No está casado mi heredero. Perfecto. Si nos casamos con este es increíble. De hecho, ya podemos. Con nuestro heredero. Oh, perfecto. ¿Qué tal va? Vamos bien, Percebe. Vamos bien. Pero se puede complicar en absolutamente cualquier momento. Y eso es un problema muy grande. Y esto es lo que me da una alianza que sería ideal. Potencia competidora. No nos ha salido muy bien eso. Armenia. Armenia tampoco es locura intentar conseguirlo. Mejor hemos relaciones con Armenia. Quizá Armenia, ¿eh? Quizá Armenia es nuestro aliado, chicos. Y familia enfadada, los Eza Doriquite. Si te acabamos de casar. Me toca un poco las narices que las familias reales. Me toca un poco que las familias reales. Se enfaden, ¿sabes? Cuando eres la puta familia gobernante, tío. Pero bueno. Ah, yo quería poner al gobernante en este ejército, de hecho. Ah, no. Ya está puesto. ¿Qué demonios? Me parece avanzar en los cívicos. No sé, algo interesante. Más capacidad de población. Más ingresos por comercio nacional. Producción de miembros de las tribus. Felicidades por cultura incorrecta. Eso está muy bien. Y producción nacional de esclavos. Está bastante bien el siguiente nivel. No quiero gastar mucho dinero, tío. No, esto es una liada que flipas, tío. Voy a dar la intermedia. Pero no quiero gastar dinero, tío. Alianza de Paflagonia. ¿Quién demonios eres? ¿Quién demonios eres? Sorry. ¿Vas a desaparecer? Me han aliado en Zármenia. Perfecto. Frencia Sur. Chipre me molaría un huevo pillarlo, eh. Chipre sería increíble pillarlo, chicos. Pero no tenemos flota. Más estación en el acueducto, la academia y tal. ¿Debería haber algún logro de conquistar la zona germánica que se llame el Antado un par de mil años o algo así? ¿Hay alguno? Un levantamiento en Licia. ¿Hay algún logro con Boeamania? Un país así. Ah, mierda. Nada, no sé si se ve muy mal la jugada. Ah, sí he intentado. Me ha molado, eh. Pillar ahí ese cacho. Vale, lo tenemos. Efectivamente. Aquí está mi líder. Vamos a entrenar. Y vamos a separar a estos dos. Por aquí le vamos a dar a estos mismos para que estén contentos. ¿Cuánto nos cuesta? 56. Tiene que merecer mucho la pena. Esclavos merecen muchísimo la pena. No increíblemente la pena, pero merece la pena. Y qué bien que nos hemos casado con esto, tío. 18 por 6 estabilidad. Hostia. Alianza de Egipto. Ojo. Oye, acabamos de triunfar increíblemente. Egipto viene a esta guerra. Hay que cancelar acceso militar. Acabamos de triunfar increíblemente, chicos. 31 de agosto, el día de mi cumple. Let's go. Acabamos de triunfar que no sabéis cuánto, ¿eh? No sé por qué me da alianza Egipto, ¿eh? No sé por qué me la da. Pero no me quejo en absoluto. Vamos por Fenicia Sur, creo. Decapolis. Vamos por Decapolis. Vale, esta es la mejor run que he tenido hasta el momento, ¿eh? Tiene 26 casas de tropas. Tiene mucho vasallo. Pero bueno. Hay que ocupar Decapolis entero. Intentar que el egipcio no asedie esto. Así que la estrategia va a ser mandarte a ti aquí. Y estos de aquí vamos a hacer un Carpet Sheets de laverno. Vamos a hacer un Carpet... Vale, esto lo va a ocupar Egipto automáticamente. Ah, no, esto lo ocupa Frigia. Vale. Hay una fortaleza ahí. Vamos a pillar una expansión agresiva con esta guerra que no lo saben ni ellos, tío. Vale, quiero que me los limpie estos el egipcio, tío. No quiero pelearme yo. No quiero perder Manpower. No quiero perder Manpower, pero ni de coña, vamos. Si me atacan alguna fortaleza, ¿cuál me planteo atacar por el momento? ¿Cuánto ganamos? Uno. Voy a sacar uno más de Oplitas y uno más de Infantería Pesada. Vale. Le atacan. Vale, la Caballería Pesada la quiero primero. Daríamos más Caballería Pesada en realidad, ¿eh? Tendría que haber dejado atacar ahí. Vale. Vale, esta batalla la veo bastante. Me meto en esta batalla porque si no la Apalman de forma estrepitosa, ¿vale? La Apalman igual. Madre de Dios. ¿Qué cojones ha pasado? Bueno, que tenemos la moral bajísima y ya está, ¿no? Vale, está bajo nuestra ocupación. El tema es que esto no lo vamos a poder asediar. Que me hace muy poca gracia esta batalla, ¿eh? No puedo retirar a mis tropas. ¿Por qué no tienes moral? Yo sí iba con la moral a tope. Lo que el desgraciado de mi aliado, pues no iba con la moral a tope. Obviamente ahí no hay progreso, pero no quiero que lo haces de Egipto. Coño, que se buguea esto. Tengo que ocupar yo la capital, ¿eh? Nada, vamos a recuperarnos aquí primero. Y mis tropas, ¿dónde salen? Está creando tropas. Aquí. Aún no han salido, vale. Así me ha sido alguna fortaleza. Hijo de puta, tío. Va a asediar esto el cabrón. Va a asediar esto el cabrón. Y esto es una puta de enorme para nosotros, tío. Ah, por no correr. Me cago en la puta. Con suerte van a por él, los frigios. Con suerte van a por él. Voy a ocupar yo esa provincia, que no me la lien. A ver, estos van con intenciones aviesas, ¿eh? ¿Qué asco me estás dando ahora mismo, Egipto, tío? No lo sabes bien. ¿Qué asco me estás dando ahora mismo, Egipto, tío? Van a pelear con estos. Llegan con moral, pero yo estoy sin moral. Así que... Que se mate con el Egipto, tío. Con el egipcio. Lo han reventado. Mira, si me ayudan a este asedio está bien. Mierda. Me cago en la puta madre. Un ejército de mierda que tienen, tío. Me la están liando. ¡Qué asco, tío! ¿Nos va a ser esto mal, de verdad? Vale. A ver, si nos podemos expandir por aquí no está tan mal. Quiero decir, el egipcio nunca se va a llevar esto. Joder. Esto debe estar sin moral. ¿Qué asco me estás dando, Egipto, tío? ¡Pétale, coño! Eso es. Se tienen que llevar la pu... ¡Ah, me lo han dado! ¡Me lo han dado! ¡Me lo han cedido, tío! Vale, perfecto, perfecto. Estamos genial entonces, eh. Este es tu color. Ya, ya, yo se me acabo de dar cuenta, tío. Sorry. Dios mío. Voy a asediar esto con el general. Vamos a asediarlo todo junto. Vamos ya a pocos. Quiero saquear las ciudades. Ahí está. A eso que se encarga el Egipto, tío. Esto ya se lo está quedando él, ¿no? Nada, pero vamos por partes, tío. Ya me preocuparé de eso después. Muy buenas, Obi-Wan. Muy bien. Mudificador del peso de ejército, defensa de fuertes, ingenieros de asedio. Vamos a pillar eso mismo. Realmente tenemos que pillar todas las tecnologías que portamos antes de que acabe esta guerra. Todo esto me lo ceden, ¿no? Voy a hacer carpet, tío, porque es que si no no nos vamos a comer nada. Aunque perdamos dinero, eh. Soy consciente de que estamos perdiendo dinero con esto. No one shall hide. Esto se lo está quedando todo él, ¿no? Esto es mío todavía. Y aquí hay una capital de provincia. Aquí hay otra. Llegar a hacer frontera con el Silucida sería clave, ¿eh? Me voy a venir aquí. No, vamos a por Palmira. Esto es una provincia un poco de mierda, en realidad, ¿eh? Pero... Y la capital aquí. Aquí. La tenemos nosotros. Buenísimo eso. Este asedio está funcionando. Y esto aquí... Se ha muerto, tío. Hombre, tantos asedios. Normal, ¿no? Oye, Capolis aún no la tenemos. No. Pero nada, si no estoy muy pendiente del chat, chicos. Pero es que estoy un poquito tenso, ¿eh? Esta guerra es súper clave. Queremos que Egipto se expanda lo mínimo y nosotros pillar lo máximo. Guerra civil. Porque hay un par de capullos desleales. Con esto deberíamos tener ya el objetivo de guerra. Podemos colonizar esto. Así que vamos a darle caña. Al fin y al cabo es una provincia que pillamos de gratis, entre comillas. Habría que intentar asediar más ciudades. Curiosamente... Aunque teniendo el objetivo de guerra, no tenemos mucha puntuación. Pero bueno, ¿qué se debe hacer? Sería a pillar todo esto nosotros. Pero igual podríamos invadirle estas ciudades a estado independiente, ¿sabéis? Vale, me van a atacar. Creo. Sobre todo un poco capaz al egipcio. Ir pillando así provincias que no puedan asedarlas ellos. No sé, ha sido muy loco esto, pero no me importa. Esto me lo están cediendo. Perfecto. Y esta provincia también sería increíble. O si van a atacar. Tiene pinta de que quiere intentar algo. Se quedó palmira. Yo la tuve corriendo aquí. A pillar las capitales de provincia. Porque eso nos permite pillar las provincias enteras. Ya sacaste el logro, pero haz a él. ¿Cómo voy a sacarlo? Estamos peleando ahora. Bueno, si llegamos aquí antes que el egipcio... Perfecto. ¿Sabes cuestión un poco de que tique el warscore o algo, no? 12.000 hombres por ahí. ¿Qué trae tío si tienes que conquistar exactamente? Es que son muchos, tío. Bastantes por Egipto. Otros tantos en... En esta zona de Persia. Hay mucho que hacer, tío. No te sé decir exactamente cuáles. Pero son bastantes. Y en el logro aparecen simplemente listados, ¿sabes? O sea, el objetivo de esta guerra es no darle absolutamente nada al... Desgraciado de... Al puto del egipcio. ¿Me has apuntado al sorteo de Discord? Acuérdate de que te hago tongo. No, hombre. Que se lo lleve la gente que no lo tiene, ¿sabes? Yo seguramente voy a hacer uno por Twitter y otro por... Para los suscriptores de Twitch. Oye, el Warscore, ¿qué pasa, eh? Podría atacar alguna tropa más. Podríamos atacar aquí incluso. Tiros. Perfecto. Perfecto. Vamos a juntar todas nuestras tropas por si hay que pelear. Pelear y bailear. Pero eso no me parece correcto apuntarme yo, ¿sabes? O sea, le interesa más a... A otra gente. Aunque tengo unas ligeras, ¿no? Al más o menos lo importante lo tenemos. Ya nos llevaríamos bastantes provincias así. Esto lo quiero tener asediado seguro, tío. Por si acaso. Dios, que fronteras más de mierda hace la IA. Por Dios. Es que son fronteras de mierda. Vale, empieza a estar en positivo, ¿eh? El tick del Warscore está en dos puntos. No sé si se ve. Creo que sí. Lo enbordergore que nunca falte. Es que es bastante escandaloso, ¿eh? Este también se lo va a quedar ya al Egipto, probablemente. Se están levantando por aquí provincias. Seis puntos. En principio todo debería ir para arriba. Hostia. Guau. Estás loco, tío. Estás loco, tío. Hoy. Hoy ni de coño, tío. No sé. Estoy... O sea, no estoy cansadete, pero... No es que me apetezca mucho pegarme ahora, no sé. Seis horas jugando o algo así. O más. Nada, sorry, pero... No me vale la pena. O sea, sí, por el dinero yo lo agradezco, ¿eh? Pero... Dormir a ser débiles. No, y sobre todo que tengo que hacer cosas... Oscuras que no puedo revelar, chicos. O sea, sí, por el dinero yo lo agradezco. Jurado. Bueno. No, sí, me lo creo, ¿eh? Pero... Que me lo creo, ¿eh? Me lo creo, pero... ¿Esto de quién es, coño? Esto está sin... Se ha muerto la gente de ahí. 12%. Yo me daría en esta provincia, pero quiero esta también. Esta también estaría bien. O sea, mi objetivo ideal de la guerra... Es un 38% de warscore. No debería ser tanto, ¿sabéis? ¿Están tocadillos muy bien? No sé muy bien por qué quiero ir. Es cuestión de que tiquee. ¿Qué queremos que tiquee? Pero hay que ganar alguna batalla también, ¿no? Estaría bien. Fija de cultura incorrecta. Esto también lo vamos a querer. Tenemos que pillar cosas antes de dar la paz, ¿eh? Popularidad, lealtad de personajes... Defensa de fuerte... Ubicador de peso de ejército... Eh, Hazael, tío. Estás mega loco, tío. Madre de Dios. Estás loquísimo, tío. Madre de Dios. Muchísimas gracias, tío. What the fuck? Dios mío, muchas gracias, Hazael, tío. Eh, ya no sé cómo agradecer todas estas cosas. De verdad, mil, mil gracias. Voy a absoluta locura, tío. Muchas gracias. Y bienvenidos a... Arce, que gracia, tío. ¿Sabes qué? Es que así... O sea, te las agradezco un montón infinito, ¿eh? Haz a él. Y muy agradecido, de verdad. Pero... Estás... Hubiera molado un poco más en el... Hubiera molado un poco más en el stream del sábado. Que va a ser... Ese stream sí que va a ser largo, chicos. Pero muchísimas gracias, Hazael, tío. Eres un puto grande. Te lo agradezco infinito. No sé... No sé qué decir, tío. O sea, no sé si puedo hacer algo por ti. Espero... Espero que no sea... Eh... O sea, sea... No sea dinero que... Te duela perder. O sea, espero que estés... Bien con... Las que vas en casa... Y todo eso, ¿sabes? Pero vaya locura, tío. Mil gracias. ¿Perdemos esto? Paz de Frigia. Hombre, Frigia. Te vas a comer un rabo. Que no sé qué tiene asediado exactamente. Alexis, muchísimas gracias por esa suscripción. ¡Once meses! Ya, tío. A puntito del año. Joder, muchas gracias. Hoy quién se suscribió, Alex, ¿no? Alex, que hacía catorce meses, tío. Vaya locura. Muchas gracias, chicos. Muchas, muchas gracias. Once meses, tío. Muchas gracias por el apoyo. Por apoyar lo que hago, chicos. Ahora se ven unos días bastante chulos. Os puedo adelantar eso. Se ven unos días bastante guay. Bastante guays. Y... Y tengo ganas de que veáis cosas, ¿vale? Estoy preparando... Estoy preparando cositas. Pero bueno, algunas ya las sabéis. Las he puesto todavía, ¿no? ¿Cuánto Warscore necesitamos, tío? ¿Para que nos den esta paz? No está lejos. Se va a quedar gordota judea, ¿eh? No sé si ser todavía más greedy y pillarlas del norte, tío. Hostia, y esto... Anda que no molaría, ¿eh? Pazo es la capital. Porque, ¿cómo de locos sería hacer unos pocos barcos y cruzar el charco y pillar Chipre? ¿Cómo de locos sería? Preso, buena... Se ha existido, que no te he saludado. Se puede hacer barcos aquí. ¿Cuánto tarda? 70 días. Voy a argar tanto la merda. No me han enterado que ha regalado... Azael ha regalado 10 suscripciones, tío. Que es una pasta, tío. Así que muchas gracias, tío, de verdad. Muchas, muchas gracias. Para apoyar a los judíos. Igual Azael es judío, ¿eh? Y está emocionado con esta campaña. Es broma, es broma. Vengo arriba con los barcos. Es que deberíamos hacerlo para más adelante, ¿no? Pero es una posibilidad que está, tío. Y como que no aprovecharla me da un poco de coso. Pues que sería increíble pillar Chipre, ¿eh? Nada, yo creo que bastante... Bastante expansión agresiva vamos a pillar con esto, ¿sabes? Y lo que sería todavía más increíble es que Egipto no nos rompa la alianza después de esto, ¿sabes? Vamos a mejorar las relaciones. Soy tengrista, grande. Grande, grande, grande. Joder, muchas gracias. Tuve un estudiante judío este semestre. Yo creo que no conozco a ningún judío. Bueno, también es cierto que... No creo que lo vayan pregonando por ahí, ¿no? Soy judío. Pero yo creo que no conozco a ningún judío, tío. Creo. Igual sí. Había uno en la residencia que era súper fan del judaísmo. Que decíamos que era judío, pero de bromas, ¿sabes? Entonces, igual era judío él. No lo sé. Yo tenía un amigo judío cuando era niño. ¿Qué fue de él? Se desapareció. Lo malo de toda esta zona que es Cananea. No sé si es del mismo grupo cultural. Hostia, que ganas tengo el nuevo parche del imperador. ¿Qué ganas que tengo? No, gurio. Seguimos insistiendo con Moises. Y vamos a hacer otra ruta comercial aquí. Vamos a pillar ahora todos los... No, no podríamos haber ganado nunca navalmente. No podríamos haber cruzado nunca. Pide paz que ya puedes. Es que quiero pillar toda esta tecnología porque ahora va a crecer mucho nuestra población y va a ser muy caro. Entonces, quiero mirar bien si nos interesa algo más. Qué temazo, tío. A esto quieras que no, es una inversión a futuros. Y esto está bien también. Tío, no te calles. Esto es un temazo. Doña recibido por barcos, producción de miembros de las tribus. Esto ya nos da igual. Esto ya nos da igual. Buenas, Polgueri. Es porque era judío hasta año después que me conté mi madre. Es típica cosa que cuenta una madre, ¿eh? En plan... Pues mamá, si me la sudaba. ¿Sabes? Pues ya está. Piamos unos cuantos territorios, ¿no? Doblamos nuestro territorio. Literalmente. Bueno. 38 de expansión agresiva, ¿vale? ¿Puedo? En modo full rata asquerosa. Postura. Declado de expansión agresiva. Mejora el costo de la relación. Costo de puntuación militar. Nada, pero no nos sirve. Pondremos la apaciguadora ahora. Si sugiero, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea que hasta... El juego está contento con esta paz. Me da un poco de miedo, sinceramente, pero... ¡Uuuu! Powers. Conquista de tiros. La gran ciudad de tiros cayó finalmente en manos de nuestras tropas. Y ahora la tenemos. Tiros ha sido el hogar de los comerciantes fenicios desde tiempos inmemoriales. Durante muchos siglos, los comerciantes de las ciudades fenicias viajaron tan lejos como Hispania, muy lejos al este y por todas partes entre las dos zonas. Esto está redactado como el puto culo. Durante muchos siglos, los comerciantes de las ciudades fenicias viajaron tan lejos como Hispania, muy lejos hacia el este y por todas las partes entre las dos zonas. ¿Qué coño me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Fue una de las dos últimas ciudades de la región en caer en manos de Alejandro cuando hizo campaña en Persia y arrasó partes de ella por hacerle frente. Con la ciudad bajo control, nuestros hombres y consejeros preguntan cómo debemos tratar a nuestro viejo enemigo. Hay gente que nos pide invadir la ciudad y traer todo lo valioso de regreso a Jerusalén. Nos dejamos en paz, que no mola mucho. No les importa si tomamos algunos artefactos y monumentos, que esto está guay. Y finalmente nos llevaremos los secretos de los fenicios a casa. Mola el 33% y sacamos los 155 de poder F-Fenicios. Y pasamos a ser gran potencia. No, potencia principal. Que no sé si ahora estos pagos nos van a querer. Sí, creo que nos van a llegar a querer. Vale, ¿qué quiero importar? ¿Qué quiero importar? Papiro. Papiro sería increíble, tío. ¿Tela? Vamos a sacar tela, simplemente por sacar pasta. Puramente... Movimiento puramente pragmático. Y nos odia Egipto. No nos odia. It's free real estate boys. Bueno, 47 minutos de capítulo. Lo vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.